El Tren Maya Se espera la participación de al menos un millón de personas. Se instalarán 1.102 casillas, con mayor énfasis en los lugares donde se plantean obras de infraestructura, como es el caso del Tren Maya, que cubrirá sin costados, la región del Istmo en Veracruz y Tabasco, y la construcción de la nueva refinería, en Dos Bocas, Tabasco, donde ubico mi casilla. Las mesas de votación se colocarán prácticamente en todos los lugares que cubrió la consulta anterior, de manera que la gente ya sepa dónde encontrarlas. Pero si tienes dudas, Organización Editorial Mexicana, OEM, te informa dónde está esta tu casilla dependiendo la entidad en que vivas. Aguascalientes, Baja California, Baja California, Sur Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Axtaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis, Protosis, Hinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Plax, Calavera, Cruz, Yucatán, Zacatecas. Los resultados se darán a conocer el lunes 26 de noviembre, toda vez que calculan que el conteo lleve más tiempo.